Continuando con el desarrollo de este panel, Paridad de Género en la Sociedad Civil y la Educación, presentamos al señor Hernán Gulco, quien es abogado, Master of Law Incorporative Law en la Universidad de Miami, Estados Unidos, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del señor ministro doctor Jorge Antonio Baqué, y del señor ministro doctor Enrique Santiago Petraque. Es autor de varios artículos y libros, entre ellos En Defensa de los Derechos Civiles, de Editorial Abeledo Perrot, del año 2000. Participó de la parte general del Derecho Penal, Jurisprudencia Comentada, Editores del Puerto 2006 y 2009. El Derecho a la Libre Expresión, junto a Enrique Tomás Bianchi, Editado por Editora Platense en 1997, y Casos de Derecho Penal, Parte Especial, editado por ADOC en 2017. Actualmente, es presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, Organismo No Gubernamental, destinado a bregar por la tutela de derechos constitucionales por medio de acciones ante los tribunales, y profesor de tiempo completo de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Ditela. Doctor Gulco, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, agradezco muchísimo la invitación, especialmente, bueno, a la doctora Obón, que es la que se comunicó conmigo. Bueno, como se dijo en la presentación, yo soy integrante de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y quería relatar brevemente cuál fue nuestra intervención en el proceso de propuestas para designar a dos candidatos varones a la Corte Suprema. En primer lugar, nosotros hicimos en el periodo de impugnación, presentamos las impugnaciones ante el Ministerio de Justicia de la Nación, junto con otras asociaciones, uno de los argumentos es, por supuesto, ya ha sido mencionado por la doctora Obón cuando presentó el proyecto de ley, también lo dijo la doctora Shapiro, el artículo 7 de la Convención para Eliminar Toda Forma de Discriminación contra la Mujer. Citamos también el decreto 222 del 2003, que establece el equilibrio de género en la integración de la Corte Suprema. Y esto es muy importante, porque algunos pueden decir, bueno, si esto lo dictó el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo puede desconocer. Pero en realidad, hay una doctrina de la Corte Suprema que dice, el que dicte una norma general no la puede desconocer en los casos particulares. Esto es un fallo de la Corte Suprema, en un caso se llama Promenade, donde está diciendo que si alguien dicta una norma general, después no puede dictar un acto administrativo particular desconociendo esa norma general. Y este acto administrativo particular es precisamente la propuesta de dos candidatos a la Corte Suprema. ¿Cuál fue la respuesta del Poder Ejecutivo? No solo a nosotros, sino a todo este tipo de impugnaciones. Bueno, el decreto dice, hay que nombrar mujeres siempre que sea posible, punto. Es decir, parece que acá no era posible. Por supuesto, nunca dio ningún fundamento el Poder Ejecutivo de la imposibilidad de designar mujeres en la Corte Suprema, lo cual constituye una nueva causal de nulidad porque es un acto administrativo nulo, porque no tiene ningún tipo de motivación. Esto está, por supuesto, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo y también, por supuesto, en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Así que la respuesta que dio el Poder Ejecutivo a las impugnaciones es totalmente insuficiente. Es, podríamos decir, no solo ilegal, sino inconstitucional. El segundo episodio importante de nuestra intervención en este tema fue el amicus curia que presentamos en la acción de amparo que la Red de Mujeres por la Justicia, que ha sido mencionada ahora, presentamos ante la Corte Suprema. La Red de Mujeres presentó a la acción de amparo, como ya ha sido explicado, una acción de amparo colectiva. La jueza de primera instancia, curiosamente, digo curiosamente porque su posición era obviamente opuesta a la presentación, dijo que estaba legitimada, lo cual es correcta, por supuesto. Estaba legitimada, pero no podía resolver el planteo de inconstitucionalidad porque era una cuestión política no justiciable. ¿Qué es esto de cuestión política no justiciable? Es, utilizando cierto término familiar, un cajón desastre. Es una doctrina inventada por la Corte Norteamericana y que ha sido usada por la Corte Argentina para no meterse en temas medio picantes. Es decir, no nos queremos pelear ni con el Presidente ni con el Congreso, por lo tanto, en estos temas no nos metemos. No tiene ninguna consistencia lógica esa doctrina. Es totalmente una herramienta claramente política de los tribunales para no chocar con los poderes políticos. Pero si una persona está legitimada, como era el caso de la Red de Mujeres por la Justicia, y los planteos son constitucionales, no hay, por supuesto, una cuestión política no justiciable. Deben los tribunales resolver la cuestión. Y esta doctrina, que era muy común hasta el año 83, la Corte la fue abandonando a partir de la vuelta a la democracia. Y la Corte empezó a meterse en temas que tradicionalmente eran, no, están vedados para los tribunales. Por ejemplo, sanción de las leyes, destitución de magistrados. En todos esos temas que tradicionalmente los tribunales no se metían, la Corte Suprema dijo, acá tiene que haber control judicial. Esta doctrina volvió a renacer en forma muy extraña, en un caso muy reciente, Fernández de Kirchner, donde la Corte parece volvió a sacar del cajón de naftalina esta doctrina y dijo, no nos podemos meter con la cuestión de si el Senado puede sesionar de manera virtual o no. Por supuesto que puede sesionar de manera virtual. Y debo haber dicho, sí, puede sesionar de manera virtual. No decir, no nos podemos meter en este tema. Y por suerte, en un caso posterior, que se llama el caso Juez, que aquí debe ser conocido en esta casa, la Corte Suprema volvió a su antigua doctrina, es decir, la que inauguró a partir de 1983, es decir, estas cuestiones sí son justiciables. Los actos del Consejo de la Magistratura son justiciables, los temas de juicio político son justiciables y las sanciones de leyes son justiciables. ¿Y qué podemos decir de lo que se está discutiendo ahora ante la Corte Suprema? Y claro que es justiciable. ¿Por qué? Tenemos un típico caso de desconocimiento del decreto dictado por el Poder Ejecutivo. Tenemos una violación del mandato que tienen los poderes políticos de establecer equilibrio de género en la integración de la Corte Suprema. No es simplemente una sugerencia, un consejo. Es un mandato, como dijo la doctora Shapiro. Y tiene que ver además con la integración de la Corte Suprema de la Nación. Que la Corte Suprema de la Nación es, como dijo ella misma hace muchos años, en el siglo XIX, la representante de la soberanía de la misma manera que el Presidente y el Congreso. Por lo tanto, sería claramente muy grave que la Corte Suprema, que tiene cinco miembros, estuviera integrada por cinco hombres. Ahora, se ha dicho, se menciona, y esto es también por noticias periodísticas, que hay una idea, bueno, ampliamos el número de jueces a la Corte, aceptemos la propuesta de los hombres que tienen el Poder Ejecutivo y después ponemos mujeres. Eso para mí, ampliar la Corte para que puedan ingresar mujeres, pero al mismo tiempo dejando los dos hombres propuestos al Poder Ejecutivo, es de evaluar la presencia de las mujeres en la Corte. Tiene que haber dos mujeres en la Corte, en la Corte de 5. ¿Y por qué tiene que ser una Corte de 5? Porque los intentos del pasado de ampliar el número de los jueces de la Corte, intentos que tuvieron éxito en el 1990, bajo el gobierno de MN, fueron un desastre. La Corte funcionó muchísimo peor, con 9 miembros que con 5. Y por supuesto, ni hablar con una Corte de 16 miembros, que es un proyecto que tiene media sanción. Es decir, el problema es, todos los intentos de ampliar el número de jueces de la Corte tienen como finalidad lograr la modificación de las decisiones de la Corte Suprema. Y eso es, por supuesto, destruir el Estado de Derecho en la República Argentina. Entonces, para concluir, yo creo que el Poder Ejecutivo debió haber mandado, no era conveniente, era útil, era razonable, debió haber mandado el nombre de dos mujeres al Senado de la Nación. Y al no hacerlo, violó la Constitución, violó la ley y violó el decreto. Y el Senado de la Nación tiene la obligación de rechazar el pliego de estos dos hombres, más allá de su menor o calidades personales. Y por supuesto, el Poder Ejecutivo, ante ese rechazo, deberá mandar el nombre de dos mujeres al Senado de la Nación. Si no lo hacen, yo creo que habría una clara violación constitucional. Si ocurriera eso, sería la función de la Corte Suprema de la Nación resolver qué ha sido ocurrido. ¿Lo va a hacer la Corte Suprema de la Nación? No lo sé, nadie lo sabe. Muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. Señor, tenemos alguna consulta para los especialistas. Los invito, por favor, aquí delante del estrado. A ustedes también, el Senador Nacional, Flavio Sergio Fama, a modo de agradecimiento y valorando su tiempo, su conocimiento, quiere hacer entrega de este certificado, en primer lugar, al doctor Hernán Gulco, certificado de la Cámara Alta, agradeciendo su participación y tiempo en esta jornada Género en la Justicia. Y a la Senadora Nacional, mandato cumplido, Norma Morandini. Gracias.